La Fiscalía General de la República solicitó cuatro órdenes de aprehensión por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, en el que fallecieron 39 personas. En los municipios del país con mayor pobreza, 6 de cada 10 personas no reciben algún apoyo de los 17 programas federales emblemáticos, de acuerdo con el Tim Tang ETHOS. Los cambios a la ley minera propuestos por el Gobierno de México tendrían de aprobarse fuertes repercusiones en el desarrollo de la industria minera, afirmó la Cámara Minera de México. Los coordinadores parlamentarios de Vapor México en la Cámara de Diputados vetaron a las candidatas propuestas para presidir el INE y propondrán que sean consideradas las otras seis mujeres finalistas del proceso de selección. El senador republicano, Lizzie Graham, presentó su iniciativa de ley para obligar al Departamento de Estado de Estados Unidos a designar como organizaciones terroristas extranjeras a nueve cárteles mexicanos del narcotráfico. La vida es corta y el mundo es enorme. Viaja seguro. Slim Plan.